Mire Bessy, fíjense como aquí van a estar los suyos va Y terminado, terminado no está, pero ya está usable Porque falta aquí el plafón que va, la plancha y bla bla Y luego tienen que meterse aquí para quitarlo Tienen que meterse para sacar los puntales A menos que queden ahí perdidos porque pues iba Pero dijeron los bichos, los albañiles Dijeron no, me dijeron, si es de la Bessia Estás ahí, vamos a hacer nosotros Pregúntale a la plancha La vez pasada en el micro, es como iba Van más bichos que no, 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 no Me meto ahí, como a ver Me meto ahí Bendito Dios que íbamos en el plan Mirá Bechugar, como a vos te gusta la mona Abrir la boca ahí está Hasta aquí puede venir la Bessia Ah, por cierto, miren Si Armando quiere venir a esconderse Aquí un buen punto, miren Aquí nadie la va a ver Y miren, si usted, si usted mira Está grande como un cuarto de grande Mire, está grandísimo Ahí cabe bien y hacen cualquier cosa con la hueva Si hay un día ¿Cómo fue? Si hay un día que pudiera entrar y usted no me viera Si hay un día que usted pudiera entrar y yo no lo viera Que él entrara y usted no lo pudiera ver con las cámaras Lo felicita Por ahí se quiere ir Es que ya le dije que por la tubería No, es que quiere saber las consecuencias para ver si vale la pena o no Eso es lo que quiere saber él Eso es lo que quiere saber ¿Esto la pagaría yo verdad camarada? No, él ¿El por qué? Los dos Los dos Felicitamos porque logró vencerle a Armando Ah pues yo le dije a Armando ¿Para qué va a complicarse ahí tiene su casa ya usted? Y él ya lo creyó que después le voy a venir Pues si va a quitar la casa de él ya Yo decía que venga todo cerrado a tocar timbre Pero puede intentar De todos modos Armando vaya aquí no puede entrar porque va a estar la hueá Pero fuera va a estar la chicle No puede entrar en el club de él Este creyó que hay Armando Vaya entonces este Este la fosa Aquí va a caer todo Todos los sólidos Allá va a caer todo Los líquidos Luego cuando se llene Aquí a unos 10-20 años quizás más Se limpia No le alcanzan a llenar No le alcanzan a llenar No Estas ni van a pasar aquí Sí, no, ya me llenan la de la fosa Solo la de 4K me llena Porque ni Pollo ni yo Vamos a llenar la de nosotros No, sí No la llenamos No, no vieron ni yo ni la cua Dicen la cua que ha sido hombre La de la pepa ¿Cómo? Sí, no la pepa No como dos metros tiene Sí, sí No, esto ni la llena Y concurso la llena No, esto está grandísimo Esto está grande Es grande 30 metros Y me dió el panzón Cuando lo habían comido aquí Los grandes escalados Pero bien Vamos a lo que es la casa pues Momento de la inauguración 30 metros 30 cúbicos Vuela Como una cisterna Está de grande Mejora la cisterna Ya la hemos hecho allá Ella no arregló eso Todavía no Ya Ya estuvo Ya la arreglaron ¿Con qué la arreglaron? Una cosita Un polvito No me agentaron ¿Y ellos vinieron? Sí, un señor Trajeron ¿Por cuánto hacía el chistecito? 50 Ah, qué barato Pues hay que más Pero el chico que lo trajo Dijo que el deber de ellos Era traer Ah, ok Ok ¿Los que lo venden? Ah, los que lo venden Ah, qué chivo Qué raro De hecho Va así Sin la barba Y solo con el bigotito Y la barbita Aquí El chumito Se hubiera quitado toda la barba Y si Sabe de la vista Igual que con la barba ¿Cómo? Joven No me dice Mira joven Así Chuyo Pero en ya te lo vi No, pero ya lo tiene Se parecen en todo Usted fíjese ¿En qué? En lo viejo En lo pelón Y en lo fello Ah, bueno Fello le digo Mira Chuy Fello le digo Mira Chuy Mira Chuy Chuy tiene algo bueno ¿Qué? Tome mi cachucha Es bien amable Ah ¿Y camarón? No No Chuy si le pide un favor Aunque sea para un perrito Mira ¿Está haciendo algo? Y camarón Le digo yo Camarón Págame los autífos Mira Chuy No dice la verdad En cambio Jajajaja Dice la hueva Que no es que Dice la hueva volcán y hay tenerlo en la mano para que no hay no pasa nada ay qué bonito no perdemos la inauguración en otra una de aquellas para arriba de la no de cajita papá que le damos fuego y un solo gente hay gente la gente no sólo animales la vemos se pica ella ve la girafona en gasolina le quiere meter aquí lo van a hacer al nivel de la vaina aquí aquí hay que llegar hasta el nivel de allí porque obviamente aquí es como para tipo cochera verdad entonces este este nivel probablemente sólo se rafó la piedra y está como listo para concreterlo adoquinarlo lo que sea que se va a hacer la babosada la otra mecha de la otra ¿Qué hay que tener? ¡Soy salado, hombre! ¡No, camarón! ¡Fueron que quiero andar como está! ¡Dale, pues! ¡Dale fuego ahí, hombre! ¡Porque la mechina está matada! ¡Es que se fue que está en la cortoda! ¡No! Le corté la que estaba cortada y quedó la otra Por eso, pues, la otra no tenía así ¡No, no! ¿Qué le va a dar, pues? Voy a hacer así como como lo que le quiero explotar en el pecho a Julio Tal vez, ojalá que le explote a uno en el pecho ¡Ese pobre Julio! ¡Ese pobre Julio iba a ser más perseguido que vi! ¿Qué es más seguro? ¿Quién es el psicópata? ¿Quién es el gordo? ¿Quién es el gordo? ¿Le aseguro que por andarlo siguiendo? Sí, lo va a quemar a nosotros y nosotros a todos ¿Quién es el gordo? ¿Quién no le tiene miedo? ¿Quién es el gordo? ¿Quién es el gordo? ¿Pero es que el año pasado hay que mova? Hubo uno que lo dejó quieto, ¿verdad? Lo dejó bien quietecito, camarada Ah, quietecito Mirarlo, y viene con los otros ¿Vos crees que no se te miran? Atrapa, bicho Casi no le miran Y es bruto, eh Y ve ¿Para que la agarren entre las 3? Ajá, tiene razón Ah, tiene razón Vaya Entonces Oiga 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 No se puede No se puede ¿Se puede detenerla para que vean? No, así se puede Con algo que no lo vaya a quemar uno No agarra fuego, solo vapor No, hombre, bicho Ahí en la fosa adentro Metelo y ahí le vamos a dar fuego Es la que está abierta, chula Se puede, ahí no pasa nada ahorita ¿A dónde? No No Por eso De la vuelta ahí el mismo explota O sale para acá, pega en la pared Ah, por eso arregla En la máquina No, hombre, bicho, guarute Adentro Es la otra que está abierta, guarute Es lo que quieres Ah, no, así no más Si se da vuelta, que se de vuelta Vamos Vamos ¿Qué pues? Dame fuego Dale fuego Dale fuego, bicho Y no alcanzaba a salir, bicho Pero todavía le voy a poner Y no alcanzaba a salir Solo está listo ahí Vaya, este Damas y caballeros Niños y niños Monas y chapupas Y huevas Estamos reunidos en este Lugar y en este momento Eh, porque vamos a ser testigos De la inauguración De la casa Segunda sede 4K Así la podemos llamar Sí Sí Gracias Tenemos que estrenar para que lo que dijo usted Ah, sí Ah, usted con la hueva No, hombre Ah, para serie ¡Ey! 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 Entonces, sí La verdad que esta casa también va a servir para hacer serie Porque ya aburría la segunda planta de allá Y solo la misma cuando era casa de rico Solo Está aburrido esta casa No, ahora lo que vamos a hacer es que cada serie que vamos a hacer es pintada nueva la cámara ¡Ah, carajo! Para que se vea diferente Y un cuarto de otro lado Él va a adornar la pintura Mire, ya le están dejando llave armando Ajá Es que nada No, pero este es de allá para ahí ¿De qué te sirve si te mueve la cámara siempre? ¿De dónde está el monitor? ¿De dónde está el monitor? ¿De dónde está el monitor? Sí, ya tiene ¿De dónde están las cámaras? ¿De la bodega? Ajá Sí, ya lo tengo Creo Sí, ya lo tengo ¡Vaya! ¿Usted me la prestó aquel día? Sí ¿A dónde? ¿Pero está desde ahorita poniendo el mortero acá a la cámara? Es cierto Yo soy buena onda Y me dice usted que me la preste, él la preste Y todo Un mortero, ponemos Una noche como... Hay unos papas de vales Porque se leguen a otras cámaras Mira, hay unos fusiles que tienen en un punto de mira Eso es de allá, ¿verdad? ¿Verdad? Ah Jajajaja ¿Te lo te escopas? Sí ¿Qué se puede hacer? No, mamá, no te pones de acuerdo con la cámara No, pero ella dice que va a llegar la anticipación cuando la apague No, porque la desconecte nomás Sí ¿Pues eso? Cuando venga armando, la dice... Siempre ¿Puedes ver el portáforo también? Ajá ¿Y no sabía estar más eso? No sabía, pobrecita Y si la mona está en el teléfono No, ella ya la puede ver en el teléfono No, puede teléfono no te cambió No, la muevan en el teléfono así o solo específicamente en un teléfono Ah Ahorita... Bueno, ahorita solo en el teléfono que está allá pero cuando se mueva va a estar en la teléfono de aquí Ah, el amor es así Para que sea llamada la casa del amor No, pero aquí es la casa del amor ¿La casa de las muñecas? dijeron ¿La casa de las muñecas? La casa de las muñecas, Anabel La novia de Chucky Y la monja Y la monja Ah, la monja Ah, la monja Dele, pues La niñera La niñera Ajá Esta sí es para la niñera Mira la cachucha a ver de quién está haciendo pedazos Pues no tienen nada que hacer Yo no Ahí estaba botado No, no No, no No, no Mira va a matar a esa vieja Ponete la mascarilla vieja No, no No, no Ahí anda el montón aquella A verón Con la chicha le voy a dar Ajá cabal Hola Ya vio los hoyos que le hizo la malla Si Grandes hoyos Igual que el palmao Vaya El palmao le decía Está repetida a las cámaras Le decía ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Está la chucha lista para la inauguración? Sí Vaya pues Entonces Entonces Tienes que estar adentro Entonces 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 Ve si como es la cosa Ve si, ve si mamá Hay un cuarto exclusivo Porque se llama cuarto del placer Entonces Ajá Vamos a ver Ajá 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 casa de las muñecas anabel la monja y la novia de shopping